Padre nuestro que estás en los cielos, con las golondrinas y los misiles, quiero que vuelvas antes de que olvides cómo se llega al sur de Río Grande. Padre nuestro que estás en el exilio, casi nunca te acuerdas de los míos. De todos modos, donde quiera que estés, santificado sea tu nombre. No quienes santifican en tu nombre cerrando un ojo para no ver las uñas sucias de la miseria. Hoy, en estos tiempos, ya no sirve pedirte, venganos en tu reino. Porque tu reino también está aquí abajo, entre las vacilaciones y la duda, entre la modorra y la mugre, entre los rencores y el miedo, entre estas ansias de verte, pese a todo. Cuando hablaste de la aguja, el rico y el camello, ¡y te votamos todos por unanimidad para la gloria! También alzó su mano el indio silencioso, que te respetaba, pero se resistía a pensar, ¡hagas de tu voluntad! Sin embargo, una vez cada tanto tu voluntad se mezcla con la mía. La domina, la enciende, la duplica. Más arduo es saber cuál es mi voluntad cuando de veras creo lo que digo creer. Así en tu mi presencia, como en mi soledad, así en la tierra, como en el cielo. Siempre estaré más seguro de la tierra que piso que del cielo intratable que me ignoren. Pero claro, no voy a decidir que tu poder se haga o se deshaga. Tu voluntad igual se está haciendo en el viento, en el ande de nieve, en el pájaro que fecunda su pájara, en los cancilleres que murmullan, ¡yes, sir! Con cada mano que se convierta en puño. Claro, no estoy seguro si me gusta el estilo que tu voluntad elige para hacerse. Lo digo con irreverencia y gratitud. Dos emblemas que pronto serán la misma cosa. Lo digo sobre todo pensando en el pan nuestro de cada día y de cada pedacito de día. Ahora, ayer nos lo quitaste, dánoslo hoy, o al menos danos el derecho de darnos nuestro pan. No sólo el que era un símbolo de algo, sino el de miga y cáscara, el pan nuestro. Y ya que nos quedan pocas esperanzas y deudas, perdona si puedes nuestras deudas, pero no nos perdones nunca la esperanza, no nos perdones nunca nuestros créditos. A más tardar, mañana saldremos a cobrar a los falludos tangibles y sonrientes forajidos, a los que tienen garras para el arpa y un pan americano temblor con que se enjuga en la última escupida que cuelga de su rostro. Poco importa que nuestros acreedores perdonen, así como nosotros una vez, ¡por error! ¡Perdonamos a nuestros deudores! Todavía nos deben como un siglo de insomnios y garrotes, como tres mil kilómetros de injurias, como veinte guiños entre Fujimori y Montesinos, ¡como un solo universitario muerto en la cantuta! ¡No nos dejes caer en la tentación de olvidar o vender este pasado o arrendar una sola hectárea de su olvido! ¡Ahora que es la hora de saber quiénes somos y han de cruzar el río el dólar y su amor contra reembolso! ¡Arráncanos del alma, el último mendigo! ¡Líbranos de todo mal de conciencia!